Esperamos que hoy los ciudadanos de Cataluña ejerzan sus derechos democráticos y lo esperamos con mucha esperanza. La esperanza es lo que nos guía hoy a nosotros cuando vamos a votar, teniendo en cuenta que hay muchas personas que hoy no están pudiendo ejercer sus derechos democráticos. El primero de ellos, Uriol Junqueras, que en esta campaña electoral no ha podido defender su programa. Votamos hoy también con esperanza e ilusión de que la democracia se imponga.